Es verdad, no soy perfecto en el amor Y no pretendo serlo, no Pero yo te di mi vida sin temor Sin condición mi tiempo Y ahora tú, yo no sé Por qué le prestas tus oídos a unos labios de él Por favor, escúchame Tú lo escuches a él Son palabritas, no es amor Son solo mentiras vestidas de pura ilusión Son palabritas, no es amor Como él existe en muchos, no caigas en la tentación Es tu decisión La vida es así Con altas y bajas